Eres uno de los jugadores más versátiles en el equipo, ya es tu tercera temporada con Tigres de Aragua. Bailey te ha utilizado en varias partes de los jardines, en las tres posiciones, incluso desde la banca. Bueno, sí, contento aquí estar nuevamente con el equipo y bueno, ya poco a poco estamos retomando la senda del triunfo. Y bueno, ese es el rol que he tenido y es algo bueno que pueda jugar en cualquiera de los tres jardines. Y bueno, siempre estar listo y siempre entrenar para cuando le den a uno el chance, en cualquiera de esos, en cualquier juego, en cualquier posición, siempre estar 100%. El jardinero Joe Benson fue colocado en la lista de 14 días. ¿Crees que esta puede ser la oportunidad para que Jorge Cortés pueda ver más acción? Bueno, yo siempre estoy listo el día a día y bueno, no sé nada de la lista, pero bueno, siempre venir al terreno y entrenar duro. Y el día que estar jugando, salir y jugar. Y el día que no estar jugando, siempre estar ahí a la expectativa y si no, apoyando a los compañeros. Y bueno, somos una familia y estamos todos para ayudarnos. En los últimos juegos, Tigres ha tenido problemas para producir carreras. ¿Cuál crees que ha sido ese factor y que pueden mejorar para comenzar a ganar más juegos y por un margen de carreras más amplios? Bueno, yo creo que eso son cosas de béisbol. Es béisbol, hay días que estás arriba, hay días que estás abajo. Yo no creo que es nada para desesperarse ni alarmarse. Creo que somos casi el mismo equipo de los años anteriores y peloteros que siempre han rendido en la liga. Así que no creo que haya, no hay ningún tipo de presión. Solamente esperar que las cosas se den y los batazos van a comenzar a salir. Este año comenzaste con un equipo en la liga independiente. Fue algo inestable puesto que terminaste con otro conjunto. Pero cerca, siempre bateando sobre 300 puntos. Jorge Cortés, ¿desea tener esa misma temporada aquí en Venezuela con Tigres-Aragua? Bueno, uno siempre trabaja para ayudar al equipo. Yo creo que los números personales es algo importante, pero creo que aquí se juega para ganar y para ayudar al equipo. Y bueno, eso es lo que, eso es lo que, con lo que uno viene siempre al terreno y lo que uno hace en las prácticas, en los juegos. Y lo más importante de aquí yo creo que es ganar, aparte de los números personales. Soy Jorge Cortés, un saludo a todas las fanaticadas de los Tigres. Y bueno, estamos aquí dándole, dándole y bueno, a ganar este año y a la final con todos. Gracias.